Un cordial saludo para todos los que nos escuchen y nos ven por este importante medio, que es algo de lo novedoso que encontré después de 13 años, 5 meses, un día de secuestro por las FARC, en el ataque a Mitú, el 1 de noviembre del 98 hasta el 2 de abril del 2012. Vive uno momentos difíciles como el secuestro, la incertidumbre de si hoy será el último día, si hoy será el último día, entonces se acostumbra uno también a vivir el día a día, a vivir las situaciones difíciles día a día, a contemplar la naturaleza y a conocer la historia de los mismos guerrilleros hasta que logramos volver a la vida, volver a la libertad. Y creo uno que después de esa situación tan dura, tan difícil, el secuestro por tantos años, alejaba a la familia de ver crecer los hijos, ese sufrimiento ya ha pasado, pero llega otra triste noticia como es la muerte de mi esposa por el COVID hace dos años y después al año siguiente un hermano muy querido, muy cercano, también se va y nos deja. Entonces nos ayuda a reflexionar o nos hace reflexionar de que tenemos este momento de vida, de existencia, disfrutarlo con nuestros seres queridos, con los que tenemos ahí, con los que están ahí, decirle que los queremos, que los amamos y pedirle a Dios nos dé la fuerza y el ánimo día a día para continuar. En un mar de incertidumbres, de tristezas, hay una luz allá en el fondo, hay una estrella en el firmamento que nos ayuda o nos da la guía para seguir. Si es en ese mar, si es en ese mar de incertidumbres, esa luz allá en el fondo es la luz de Dios, de la esperanza, del ánimo, de un camino a seguir. En la oración vamos encontrando ese camino, en la humildad, en la contemplación, en la persona que está al lado nuestro, en las actividades que hacemos, cuando lo hacemos con amor vamos encontrando el camino, a no perder la esperanza ni la fe de un mañana mejor. La lucha es dura, el trabajo es duro, el mal está ahí, pero esa luz allá en el camino, en el firmamento, la oración nos muestra el camino a seguir. Y saber que Dios está ahí, que nos brinda la mano, cuando a veces de pronto no la sentimos tan cercana, pero está ahí y carga a veces nuestros problemas. Por eso agradezco la bendicación, agradezco este momento para hacerles llegar a un mensaje de fe, de esperanza, de optimismo, de robarle hoy una sorpresa a la vida y continuar en lo que cada uno de nosotros hace, en lo que cada uno de nosotros realiza. Mientras tengamos este hálito de ánimo, de aliento, mientras tengamos esa luz arriba en el firmamento que todos los que todos los días sale, que todos los días la podemos ver en la noche o en el día. Esa es una luz de Dios que nos dice, acercados a mí. Esa es la luz, la verdad, el camino. Entonces los invito a seguir esa luz, a tener un ánimo positivo y a amar lo que hacen con el deseo de servicio y de que todo un mañana será mejor, que todo en mañana, todo en el futuro será mejor. Gracias por esta oportunidad y ánimo, tenemos este espacio para continuar. Muchas gracias.